¿Cuál está haciendo? ¿El Siris? Siris Dígalo para que esté grabando ¿Dónde estoy grabando? No ¿Usted sabe ya no? No, ya no lo estoy grabando Voy a saber cuando lo inspectes Voy a explicándolo para que En Siris Sí, voy a dejar este lado ¿Negativa siempre va a dejar? Porque es donde el poder viene Si, en Siris Voy a dejar de negativo a positivo Y luego negativo a positivo Y luego voy a poner el positivo ¿Puedo poner un de estos aquí? ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner este lado? ¿Puedo poner este lado aquí? ¿Puedo poner un poco? ¿Puedo poner aquí? ¿Puedo poner otro negativo a positivo? No, aquí ¿Es una palabra這裡 ¿Puedo poner aquí? ¿Qué tenemos que ver aquí? Y ahora vamos a ver el burlap